Hola amigos, ¿qué tal? Rafael López Aliaga y Nidia Vilches se pronunciaron por la renuncia de Enrique Wong, con adjetivos de rata y transfuga. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente video. Rafael López Aliaga y Nidia Vilches se refirieron a la decisión del congresista Enrique Wong, quien renunció irrevocablemente a la bancada de Podemos Perú. Apenas se conoció la postura que involucra al partido que representa el candidato a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti, el líder de Renovación Popular, usó su cuenta de Twitter para calificar de rata al parlamentario. ¿Las ratas abandonan el barco? Escribió López Aliaga bajo signos de interrogación, a la vez que compartió un oficio suscrito por Wong, que fue remitido al portavoz del bloque legislativo José Luna Galvez. En la misma intensidad, la acción populista y exministra llamó transfuga al ex vicepresidente del Congreso, dejando entrever que éste ha dimitido por querer formar parte de alguna comisión. Otra transfuga más, vicepresidente en la mesa directiva de la era alba. Ahora que las negociaciones son las comisiones, ¿habrá sido ese el motivo de su renuncia o de bloquear a José Luna, que pediría ser bancada? Se queda nuevamente con 4 y 5 codeto, publicó Vilches en la mencionada red social. Le dijeron de todo al parlamentario por tomar esta decisión que sería para otros fines. ¿Crees que sea por lo de la comisión? Te invitamos a dejar tus opiniones abajo, suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita de notificaciones. Hasta luego.